Cuando muchos piensan que la atención de público disminuye en esta época, lo cierto es que muchos vienen a renovar sus cédulas y pasaportes para salir de vacaciones. Los funcionarios del registro civil no paran y, enmarcado en una decisión del nivel central, se anunció para este sábado atención extraordinaria en las principales ciudades entre la región de Los Lagos. Los Osorno y Puerto Montes son cédulas, pasaportes y entrega de documentos. Y Castro también tiene pasaportes, tiene cédula de identidad y también inscripción de vehículos y emisión de certificados. ¿Y a esto responde a las principales demandas de los usuarios? Efectivamente. Y también para descongestionar un poco. Pero hay que notar, si ustedes también pasaron por atención de público, que ya la atención está normalizada. Es como para evitar futuros colapsos. Pero quienes tengan su carnet vencido y no lo han renovado pueden respirar tranquilos, al menos hasta marzo, porque hasta el 31 de ese mes se extendió la vigencia del documento. Esto para personas con cédulas emitidas desde el 1 de enero del 2003. A las mejoras de la calidad de atención se suman desafíos en infraestructura, donde varias oficinas tendrán rostro nuevo. La oficina Castro, que si bien ya está arrendada, es una oficina de 400 metros cuadrados en dos plantas, ya están las bases de licitación para, como es planta libre, para poder habilitarla. Tenemos la oficina Kemchi, que también se autorizó una rienda de una nueva oficina. La oficina Cochamó, que va a ser un municentro que está en Cochamó nuevo, que nos va a ceder la municipalidad. Y estamos también con el proyecto de la oficina Lerse. Y a ello se agrega Chaitén, en definitiva una millonaria inversión para ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores del registro civil y para los usuarios finales.